Tenemos en la línea al ingeniero Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión Nacional Organizadora de las Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional. Héctor Larios Córdoba, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. No, por el contrario, Eduardo, gracias a ti, gracias a tu auditorio. Panista distinguido y moralmente los panistas sienten en ti que hay fortaleza y esto me imagino que es lo que pretenden poner por delante, echar por delante en estas elecciones que sin lugar a dudas se ven controvertidas. Ayer platicábamos con el senador Javier Corral y nos decía que el piso no está parejo. ¿Qué están haciendo ustedes en esta comisión para que los panistas este 16 de agosto sientan que realmente la democracia sigue vigente y viva en ese partido? Bueno, en primer lugar, decirte que los diputados, tanto Corral como diputados, que han decidido empeñarse en este esfuerzo por buscar la presidencia del partido. Lo segundo, decirte que el partido sigue apostando por la democracia. Somos el único partido que hace un proceso abierto a sus militantes para elegirse al dirigente nacional. Siempre habrá formas de ver, yo quisiera la contienda de una manera y si no será de esa manera, pues a lo mejor siento una desventaja y tengo todo el derecho de hacerlo. Nosotros pusimos una cantidad importante de reglas que garanticen lo más posible el piso parejo. Por ejemplo, suele haber en esos procesos críticas de que la intervención de alguien que controla la nómina como un alcalde o un gobernador. Se está cortando. Se está cortando la llamada. Se nos fue la llamada con el señor Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión Organizadora de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. No sé si tendremos tiempo de que nos restablezcan la comunicación. La intención es que sepamos qué es lo que se está haciendo en el Partido Acción Nacional, cuáles son las reglas. ¿Pudimos recuperar la llamada? Sí. Senador Héctor Larios, te preguntaba y me estabas comentando con respecto a cómo se están realizando las cosas, cómo están las reglas. Desafortunadamente nos viene un corte, ya ves que aquí en Radio Fórmula son mediante computadora. Yo te pediría si me permitieras aguantarme tantito en la línea y regresamos para seguir platicando. Ok, perfecto. Muchas gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Crítico. En Fórmula Femenina continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. ¿Má qué crees? Hoy en la escuela el maestro nos dijo que existen mexicanos que arriesgan su vida para protegernos. Hoy los vi, fueron a mi escuela. Hoy me di cuenta que esos mexicanos sí existen. Nuestra pasión es servir a México. Nuestra satisfacción es el deber cumplido. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. México es uno de los catorce países más ricos del mundo, pero cincuenta y tres millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. ¿Sabías que en los bosques y selvas de México hay unas mil ochocientas once especies nativas? Si tienes entre seis y doce años, te invitamos a participar en el decimoprimer concurso de dibujo infantil. ¡Vamos a alinar un árbol! ¡Hay muchos premios! Entrega tus dibujos en la CONAFOR de tu estado antes del treinta de septiembre. ¡Participa! ¡Otra va a estar tú! Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al sesenta y dos setenta y cuatro setenta y siete once y cincuenta y dos once setenta y siete noventa y tres. En salario digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México gobernada por el PRD está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. PRD, por las causas de la gente. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. ¡Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina! Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con quince minutos. Regresamos, estamos platicando con el senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión Nacional Organizadora de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de la República. Senador, comentábamos al respecto de lo del piso parejo. Ya nos decías, yo te pregunto, ¿cuáles son los tiempos que se fijaron para estas elecciones? ¿Quince días no es muy poco tiempo? A ver, mira, lo que se determinó fue una campaña de cuarenta y seis días. ¿Cuarenta y seis días van a ser entonces en total? En total. Por razones solamente de formalidad jurídica, la dividimos en dos partes. Una que le llamamos pre-campaña, que dura catorce días, y la otra que le llamamos campaña, que dura treinta y dos días. Las sumas son cuarenta y seis. En las dos se puede hacer exactamente lo mismo, los actos de promoción. La única diferencia es jurídica, que en una todavía no tienen el registro, y en la otra ya cumplieron los requisitos para poder obtener el registro. Pero campaña en total son cuarenta y seis días. Y empezó exactamente el día de ayer, y los dos aspirantes han iniciado con actividades de manera intensa el día de ayer. ¿Dos aspirantes solamente a la presidencia, Ricardo Anaya y Javier Corral? Hasta ahorita son los dos únicos que han hecho su manifestación. Ambos la hicieron a pocas horas después de haber sido emitida la convocatoria. Vimos ya que se emitió. ¿Y cuándo se cierra la posibilidad de levantar la mano? La posibilidad de levantar la mano se cierra, si mal no recuerdo, como el doce, el doce de julio. Y vamos, alguien que se registra el doce de julio sería ya muy difícil que no pudiera completar los requisitos. Yo en principio pensaría, sin negar el derecho de nadie a inscribirse, el que seguramente se presentará una contienda donde participen dos contiendas. Nos comentaban que el solicitar 47.701 firmas de miembros panistas para respaldar la candidatura en este corto lapso de 15 días que iba a ser difícil conseguirla, al menos de que ya estuvieran pactadas previamente. ¿Qué opina la comisión que tú representas? Mira, yo en lo personal opino que son muchas, pero no es un tema que esté en manos de nosotros. Es parte de las reglas que están escritas y aprobadas desde hace tiempo dentro del partido. Se trata de que no haya cantidades que no tienen una representatividad. Ahora, sí son muchas, pero significa más o menos como unas 1.500 en 20 estados, o con 1.520 estados o 22 estados completos las que necesitas. Entonces, es totalmente viable. Ambos han planteado que tienen la expectativa de completarlas. Me preguntan por vía Twitter que si todos los ciudadanos no adheridos o no adherentes o no miembros del Partido Acción Nacional van a poder participar en esta elección, o ¿cómo se va a realizar? ¿O lo van a hacer exclusivamente en las sesiones que tiene el Partido Acción Nacional? Esta es una decisión interna del Partido Acción Nacional. Solamente pueden participar los militantes del Partido Acción Nacional que tengan cuando menos un año de antigüedad dentro del partido. En total son 44.700 miembros del partido y fraccionista que tienen esta característica de ser miembros del partido con un año de antigüedad al menos. Todos los partidos, bueno, somos los únicos que apostamos por un proceso democrático, pero aún otros que lo hicieron en el pasado lo hacían exclusivamente con los mismos de su partido. Comentábamos el día de ayer que no van a poder dar la firma ni gobernadores ni dirigentes del PAN que tengan o puedan tener coacción sobre el voto. ¿Es así? Ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni los coordinadores parlamentarios del grupo, de los grupos locales o de los grupos federales, así como la estructura del partido. Es decir, los presidentes de los comités, los secretarios y los funcionarios pagados del partido. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Senador, ya entrando a la etapa propiamente de la campaña, ¿van a haber debates? Desde la ocasión, y precisamente para evitar la discusión sobre el primer debate, le pusimos fecha en la convocatoria, considerando muchos elementos, para el día jueves 30 de este mes, este va a ser el primer debate, y incluso hoy mismo en la mañana, un desayuno que tuvimos los integrantes de la comisión, empezamos a establecer el camino para organizar ese debate, de manera que sea lo más accesible a todo el mundo. Lo que buscamos en el PAN es que en esta contienda se contrasten visiones diferentes del partido, se contrasten diferentes rutas hacia el futuro que debe tomar el PAN, biografías personales, eso es lo que es una campaña, tiene los riesgos propios de una contienda democrática, y precisamente uno de los herramientas que hay para eso es un debate. Senador, la sede del debate, ¿dónde sería? ¿La del primer debate al menos? No hemos definido eso, porque hace un tiempo en un debate, bueno, dentro de las del partido se han organizado ya cuatro debates, que se han transmitido, pero lamentablemente uno de ellos tuvo una falla técnica, y quisiéramos tener la seguridad de que va a estar disponible para una amplia, para todos los ciudadanos que quieran verlo, de tal forma que todavía no decidimos esa circunstancia. ¿Y está pensado, aparte de este primer debate, algún otro debate, senador, o sería el único? Está pensado un segundo debate hacia el final de la contienda, no se le puso fecha porque nos pareció que, entre otras cosas, tendrían que participar ahí en la determinación de la fecha, los propios contendientes. Senador, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada para despejar estas dudas que nos han planteado, y nos gustaría tener la posibilidad de seguir estando en contacto contigo en esta mesa de trabajo para informar de qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Con todo gusto, estamos a tus fórmulas. Muchísimas gracias. Es el senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión Nacional Organizadora de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con respecto a los dos puntos de vista. Ayer teníamos a Javier Corral, que nos decía que sentía que el piso no estaba parejo, y hoy le preguntamos al presidente de la comisión cómo se van a hacer las cosas para tener, de alguna manera, una visión más clara de cómo son los procesos. Sin lugar a dudas, el Partido Acción Nacional tiene una acción realmente profunda en la política mexicana, toda vez que...